Namasté. Namasté, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente para contarles el resumen de esta semana. Hoy es día 13 de febrero y es nuestro día 13 de gira. Estuvimos tres días en Capilla del Monte, estuvo hermosísimo. Acá te estamos mostrando imágenes de lo que fue la inauguración del segundo centro Dharma en Capilla del Monte. Ya segundo centro. Qué lindo. Fíjate. En un octógono. En un octógono. Un local espectacular. La profesora Elcita y es el segundo centro porque el primero es el centro Om Namashivaya de Karila Devi y este se llama centro Ajinza. Bueno y un muy especial agradecimiento a Karila, Elcita por supuesto y a Lilla que nos acompañaron toda la estadía en Capilla del Monte. Hermoso. Bueno, también realizamos una actividad con el apoyo de la municipalidad que estuvo muy buena. Enseñamos a meditar. Vidya habló de los ciclos lunares y también brindaste una clase del yakti. Namaskar. Para armonizar la energía de la yakti, de la diosa. Así que hoy, ¿qué pasa acá en esta ruta? ¡Uh! Bueno y... ¿Qué más hacemos? Salen las montañas para que vean un poquito de allá. Ahí, ahora voy a enfocar las montañas. Hermosísimo el paisaje. Hermosísimo. Bueno, y también les contamos que estuvimos cuatro días en Altagracia. Contanos un poquito, Vidya, cómo viviste el retiro en Altagracia. Bueno, el retiro hicimos un montón de actividades. El primer día que llegamos con un satsang de Sadeva sobre el karma y la familia. La pasamos muy bonito. Luego tuvimos una actividad conmigo, el once, sobre el Chai Anticriya, que justo era el día de mi cumpleaños, así que aprovechamos también para celebrar. Cantamos mantras. Y el lunes, que fue el festival, hubo un recital. Aparte de haber un montón de artistas espectaculares, me tocó a mí la bendición de poder cantar con músicos que fueron especialmente desde Necochea, así que muy lindo, muy, muy lindo todo. Qué genios esos, cómo te acompañan esos músicos. Muy genios. Bueno, y así vivimos el evento con todo el equipo de Yoga Lifestyle, que estuvo buenísimo. Y ahora estamos camino a Merlo, San Luis, donde vamos a realizar también actividades. Así que luego les vamos a estar contando. Y bueno, vamos a seguir viajando. Después, desde ahí, nos vamos para San Rafael, Mendoza. Así que así continúa la gira. Gracias por acompañarnos y muchas bendiciones para todos. Namasté. Gracias por acompañarnos y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. A ver, le damos una mano a quien siente que necesita activar la yafte. Ustedes tienen todas las yafte activadas. A mí me parece. pero lo que vamos a hacer es despertar a la diosa y arrancarla arriba, me parece que esta es para bailar Om Madra, Om Kari Durga Devi Namoramara 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 Shakti kundalini shagadam bemata Om Mata, Om Kali surga debi namoramah Shakti kundalini shagadam bemata 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 Oh Madre, oh Madre, oh Madre, oh Madre, oh Madre. Oh Madre, oh Madre, oh Madre, oh Madre, oh Madre Oh Madre, 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 oh Madre ¡Gracias! ¡ikhaila ! ¡ámida! ¡Si ves ahí! ¡Amílme! ¡Déjame! ¡Muchas gracias! Gracias. Buenas noches. Namasté. Mi nombre es Gopa y quiero invitarte a vivir la experiencia del yoga. A través de la formación de yoga y autoconocimiento que brindamos, te explicamos cómo usar todos los elementos de una clase de yoga en la vida cotidiana. Entonces te enseñamos a meditar todos los días sin ningún esfuerzo, a implementar técnicas de manejo emocional para relacionarte de manera sana con tu estrés, con tu ansiedad y con tus frustraciones. Aprendemos a optimizar nuestras relaciones interpersonales e incluso a mejorar nuestros entornos laborales. Así que todo el mundo es bienvenido. Con o sin conocimiento, la experiencia del yoga nos está esperando. Namasté. Namasté. Mi nombre es Maheshi y te invito a vivir la experiencia del yoga. Abrimos las inscripciones a nuestro profesorado y queremos compartir con vos toda la enseñanza. Durante este curso vas a aprender técnicas para mejorar tu calidad de vida, para manejar tus emociones. Aprenderás sobre qué es la mente, cómo funciona, qué es el ego, qué es la conciencia. También técnicas de meditación. Aprenderemos a diseñar nuestras propias clases para poder hacer y también para poder compartir. También vamos a estar viendo toda la parte de anatomía y anatomía sutil, aprendiendo más de 100 chakras. Además de toda esta parte formativa, es un camino de autoconocimiento. Un camino para sanarnos, para aprender y para seguir evolucionando. Te esperamos.